Hasta el próximo 11 de julio, las personas que hacen parte del programa del adulto mayor pueden cobrar su subsidio que les entrega el Gobierno Nacional en todas las oficinas de GANE de la ciudad. Los 6.484 adultos mayores que entuló reciben el subsidio económico pueden reclamarlo en los más de 60 puntos GANE de la ciudad. Del 1 al 11 de julio, en cualquiera de los puntos ubicados en la zona urbana rural, tenemos la posibilidad de que los adultos mayores hagan su cobro y como este año ya por direccionamiento del Gobierno Nacional, pues es mensualmente. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ese cambio es primero a que el anterior operador no tenía el suficiente número de sitios descentralizados en la zona urbana y máximo en la zona rural y mucho adulto mayor no estaba cobrando porque los gastos de traslado desde los corregimientos de la media de alta montaña no compensaban el subsidio recibido por ellos. Los beneficios de reclamar el subsidio del adulto mayor son muchos. Tenemos la garantía de que hay un punto de pago muy cerca a las comunas y a los corregimientos y de hecho eso está perjudicando a Tuluá porque no estamos cumpliendo con el porcentaje de cobros. Mientras los adultos mayores dejen de cobrar, el municipio pierde garantías o de nuevos cupos o de pronto que la gente sea retirada del programa. ¿Y eso también evita las colas, la cantidad de colas que los adultos tenían que hacer afectándolos también a ellos? Claro, si antes contábamos con 15 o 20 puntos de pago y ahora tenemos 60, 80, pues digamos que la comodidad de la gente va a mejorar en los cobros y máxima tratándose de adultos mayores. La invitación también es para que los adultos mayores que han sido bloqueados por no cobrar en meses anteriores lo hagan. En este momento tenemos un poco más de 600, 700 adultos mayores que han sido bloqueados por no cobro y también pues digamos que la obligatoriedad es que se acerquen a la oficina de bienestar social, los desbloqueemos y hagan su cobro inmediato que además la buena noticia es que no han perdido los dineros anteriores, están pagando con retroactividad. ¿Y solo con la cédula? Solo con la cédula y el adulto mayor. El plazo para reclamar el subsidio vence el próximo 11 de julio. ¡Gracias!